El gran, el único, Jesús Macías, agrupación, adicto en vivo, díselo ¡Fuérvase! 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 Y la palma, palmas arriba, y la palma, palmas arriba, y la palma, palmas arriba Una voltecita, dice, una voltecita para ver cómo es, una voltecita para ver cómo es Vamos a bailar, ¿eh? ¡Díselo! No me dejas hablar con alguien, tú siempre puse cosas Chicas, son sanguía, amigas, una dama Oye, vas a hacerlo, celoso, cosa eres tú Oye, celosa, celoso, celoso, cosa eres tú ¡Fueganse! 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 ¡Celosas! ¡Tú te pudo! ¡Se loza por aquí! ¡Se loza por allá! ¡Se loza por aquí! ¡Se loza por allá! ¡Baila, baila! ¡Una palma! ¡Una palma! ¡Una palma, palma hasta arriba! ¡Y dos brazos, brazos arriba! ¡Una palma, palma hasta arriba! ¡Hola, hola! ¡No me dejas hablar con nadie! ¡Fuerte! ¡Tú siempre! ¡Se te señala, señala, señala! ¡Las chicas son sanguíneas! ¡Amigas! ¡Gracias! ¡Celosa, celosa! ¡Celosa eres tú! ¡Celosa, celosa, celosa! ¡Celosa, celosa! ¡Celosa, celosa! ¡Celosa eres tú! ¡Celosa! 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 ¡Celosa eres tú! ¡Celosa! 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 ¡Cel Celosa, 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 celosa ¿Qué es tú? ¡Ey! Para mi mamá y a Cruz Y a Cruz Y a Cruz Y a Cruz ¡Eso! ¡Echa! ¡Echa! ¡Échale más cerveza! ¡Salud! 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 ¡Ey! ¡Jueva, Jueva! ¡Jueva, Jueva, 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 Jue Gente hermosa, gente maravillosa Lamento ser tumba a la fiesta